Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, en High Break y madre mía, lejos, cerca, lejos, cerca, tonto, sí, madre mía compañero, digo tanto si salta Gani ahí, vamos, escúchame, reto de 1500 pedazos de likes y compañeros, vamos a por helicotero, vamos a donde sea, vamos para allá, corre, 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 por cierto chicos, que me cumplan los siguiente, tengo el helicottero, tengo el coche, no sé, la moto, por lo que le dijeron a Crystal, la moto se bogea bastante, no sé cuál será la próxima compra, me lo tenéis que decir, por cierto, subir al coche este, madre mía, parece que me habías atropellado en todo y no puedo pasar, Gani, 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 Sube, vámonos, ti, 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 uy, espérate que se está vestido de rojo, menos poli, vale, sí, que se piensa, vale, ahí, uf, 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 vale, a ver, no pasa nada, tranquila, no te saltes, porque yo ahora voy a poner helicottero y voy a sacar a gente de prisión, ahí, ahí, ahora vamos a por ellos, que no se preocupen nada, aunque estén ahí, se han ido, se han ido, se han ido, se han ido, a ver, por aquí, la puerta, perfecto, perfecto, mía, la delta, y perfecto, mi coche, vale, hasta la torre, uy, no me choco, no hay dono, hay helicottero, vamos para allá, ti, 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 yo ya estoy, y yo, oye, ¿me puedo poner adelante contigo? ¿Por qué no arranca el helicottero? A ver, ahora, claro, porque ese es el conductor, ay, me quiero poner adelante contigo, ti, 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 ¿por qué? No sé, la dirección, pues salta, ay, hasta luego, sube, no, pero si no puedo, seguro, venga, sube bien entonces, va, voy, 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 Qué maniática, eh, cómo nos corta el rollo, no, mira, qué divertido, qué, vamos, es lo mismo, que vas en el helicottero, pero conduzco yo, madre mía, la cristalera no está de la olla, mal, mira, mira el coche, mira el coche, ven aquí, coche, ya, misilazo, Uy, madre mía, ahí va, uy, tengo que comprar misiles, cachis, comprar por 5.000, sí, 10 misiles, si los compras, no, tienes que ir comprando, mira el apartamento de aquí arriba, mira los apartamentos, por ejemplo, vamos a cotillear este apartamento, mira, qué chulo, mira, madre mía, compañero, su cosita, con su maletín, con sus cosas, Hola, chicos, decidme por los comentarios qué tiene el apartamento, porque, a ver, yo no sé si lo veo un poco caro o qué, pero cabe la posibilidad de que a lo mejor tenga mi apartamento y os invite, pues a la fiesta espartijar de los apartamentos, quién sabe, a ver, vamos aquí, aterrizamos profesionalmente, A ver, a ver, a ver, eh, 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 ahí, tranquilo, eh, ole, aparcado, perfecto, y nos venimos por aquí a coger, bueno, pues, la equipación profesional, recordar quitarse la ropa, ponérsela de calle Me la he puesto, vamos ahí, pa' arriba, jejeje, vale, y vamos a prisión a sacar gente, ¿vale? Eh, si el helicóptero cae, por lo que sea, o lo hacen caer, tranquilos, que se pone pa' arriba rápido, y ahora verá, Cristal, que creo que no lo vio, cómo se disparan misiles y te cargas a los polis Yo no lo he visto Mira, mira, mira qué gracioso, tienes que apuntar con el ratón y más o menos estar de frente Mira qué gracioso dice Ay, chicos, qué gracioso que desde mi punto de vista me pongo en primera persona y os veo cogito de la mano, madre mía Ay, ya me está, ya estamos aquí interfiriendo en la conducción Compañero, sal por aquí, sal por aquí Esto es policía o es preso, eso es policía o es preso Preso, el delante, por lo menos, el que se ha escapado Oh, este, 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 toma compañero, corre, corre Compañero, sube, sube Compañero, te meto un misilazo, eh Sube, corre Se coge, pa' arriba Vale, bien, bien Otro, venga, otro Venga, pa' arriba Vamos Venga, 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 más gente, saquemos a gente Hola, eso también se ha ido Sube, compañero, sube Venga, pa' arriba Vamos, venga, más gente ¿Queda más huecos todavía? Sí Eh, hay que salvar a ese, misilazo, misilazo Bumba 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 Salvado Ah, bueno, a ver Hay Hay daños colaterales Ya, pero es que ese es poli, ese es poli, eh Ya Vale, 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 vale Toma 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 Salta por la tarjeta cristalera Ay, no, papi, ya corre Pero, ¿por qué saltas ahora que están ahí? Toma Toma, tengo que comprar misilas, aguanta Vale, toma Vale Toma, súbete Súbete Corre, sube ¿Dónde? No llego Aquí Vale, 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 estoy Sube, 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 sube No llego Sube, sube Ahora, ya estoy Ahí está Y mira, 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 mira el coche ese Tengo que pillarle práctica al helicóptero, eh Vale, ese mete por ahí Mira este, quiere que lo rescate Mira, compañero Yo te rescato, por supuesto Sube Uy No, no cabe, ¿ves? Que no cabe más Sí, cabe uno más Cabe uno más Claro, pero no los fuga No, que sí Que se puede sentar uno más allá atrás Ay, ahora sí Que se ha ido otro Claro Yo no sé por qué se han caído No, solo porque Porque han querido Sí, sí, porque han querido O sea, no han querido venirse Ahora que los iba a sacar yo Venga, vente, vente, compañero ¿No quieres? Vale A ver si el rubio quiere A ver si el rubio quiere Vente aquí Rubio El rubio está más que está ahí Rubio Rubio Mira, mira, ahí viene uno Ahí viene uno Vale, viene uno Viene uno Corre Pero no lo suba Que sí lo subo Que cabe Y al lado de Gani Cabe otro todavía Pero bueno Los voy a sacar a estos ya Si caben ocho Son tres Cuatro, cinco, seis, siete Vamos, cabe uno más Cabezona No sabe cómo va el helicóptero Y me dice cómo va El helicóptero Es nueve, en verdad Porque el que cuelga También puede quedarse Bueno, y el que cuelga nueve Sí Pero que sí que cabe Sí, sí A ver Vamos a ver si llegamos A la joyería ¡Ojo! Batalla de helicópteros Batalla de helicópteros Vámonos Vámonos aquí Batallote Toma Y pimba pumba Vale, ven aquí Que te quiere chocar Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tú, sube para arriba Uy Oh, oh, oh No pasa nada, compañeros Podemos subir No pasa nada Porque esto se arregla en nada No, me ha sacado Me ha sacado, me ha sacado, me ha sacado Pero tenemos armas A por él Sí, sí, sí Disparate, disparate No, me ha pillado Vale, vale, vale Me sigue uno de cerca Me sigue uno de cerca Me quiere tasear No me puede tasear Soy más pro que él Oh, me ha pillado Y a mí A ver, uno menos Guau, estoy contra toda la poli ¿Sabes? Aquí hay dos más Compañero, brosa karma o algo Has ido a una zona peligrosa ¡No! Me ha dado la vuelta alguno ¿What? Sí, me ha dado una zona peligrosa No pasa nada, compañeros Porque ahora volvemos a salir Y volvemos a liarla A ver Venga En cuanto salga Oh, me he quedado con mi ropa al final No me han puesto la de preso Yo sigo con la mía ¿A vosotros? Yo tengo la mía La mía, la mía ¿Cómo que la mía? Pues mi mitad O sea, los pantalones míos Y la camiseta naranja de presa Madre Combinación a tope Está ahí bien Combinada Claro Medio naranja Medio de calle ¿Eres una naranja de calle? Pues sí Oye, ¿y este cuánto tiene? Ostras, 2200 ¡Epa! Vale, ahí 2200 Vale Compañero, me escapo Salgamos, salgamos, salgamos ¡Yo te he esperado! Vamos, vamos, vamos Ya, ya Gani es el que nos deja vendido siempre A ver, yo me voy a poner un coche Al coche, al coche, al coche Al coche ¡Ole, pa' allá! ¡Vámonos! Madre mía, que se va sin mí Hombre, compañero A quien traiciona, se le traiciona Vale Ha saltado encima uno del coche ¡Se ha marchao! Sí, se ha saltado del coche Pues adiós Vale, venimos por aquí Pim, pam, pum Venimos por aquí Venimos por acá ¡Uop! Vaya saltito, maponico Y vamos para aquí Voy para el helicóptero ¡Ay! Me he pasado un poco, eh Por el helicóptero Ah, tirarme, tirarme, tirarme O sea, no podéis subir ninguno Nada más que yo Y me tiráis todos Venga, sube Ya estoy, eh Vale, venga ¡Compañero! ¡Wow! Gari, sube Te voy a llevar colgando a ti Vale Te subo, eh Mola más de las bolas ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y la cárcel? Eh... Para allá ¿Para el otro lado? No, no, es verdad Estamos en la ciudad Vamos a la ciudad ¡Qué leche, hombre! Vamos a llevarnos la joyería Aunque sea Vale Intento sacar a gente Y hasta se salían Digo, pues nada Se sale, adiós Ah, la joyería está siendo... ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira el del coche ¡Opale! ¡Hola! ¡Toma! ¡Me he salido del juego! ¡Qué pasa, compañero! ¡Oy, mira este! ¡Hola, compañero! ¿Dónde vas? ¡El tren! ¿Tren? El tren is real Vale ¡Me bajo, me bajo! Vale Cuando salga el tren Salto en él No empujáis, no empujáis ¡Azul! ¡Luz! ¡Esta en el rojo! Se bugea Ya, pero salta el rojo de atrás Que hay dos o tres ¡Corre! Vale ¡No, no! ¡No, que estoy saltando Todo el rato ahora! ¡Yo también! ¡No! ¡Luz! ¿Por qué? A mí me ha pasado lo mismo Pues chicos Este vídeo se va a llamar El tongo del tren Así que si os ha molado El tongo del tren A mí no O sea, el tongo del tren No, pero el vídeo sí Reventad el botón de like, ¿vale? Si pensáis que el tren Está muy loco Es que tío, ¿por qué no arreglan el tren? Ponen actualizaciones y ponen cosas y chorradas Y el tren no lo actualizan O sea, no lo mejoran No lo arreglan ¡Qué paciencia! Pues sí Uh, toda la gente por aquí ¡Hasta luego! Pues nada chicos Que nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!